Hola amigos, bienvenidos a este canal JCA Ecosistema. Yo soy José Carlos Abdala y les voy a mostrar dos videos relacionados con la creación del primer auto eléctrico en Argentina y por qué no de Sudamérica. Todo esto empezó en el año 1989 con la reunión de tres amigos, Horacio Vestani, Rashid Vestani y José Carlos Abdala quienes hablan, con la intención de crear un automóvil ecológico. Al principio se hicieron pruebas con vehículos rudimentarios, con ruedas de moto, de motoneta, logrando una performance muy baja con baterías normales de auto. Y así durante pruebas y error, durante un tiempo bastante prolongado de experiencia con electrónica propia, logramos llegar al primer prototipo en el año 1990. Se los voy a mostrar ahora un prototipo hecho prácticamente artesanal, que es este. Este prototipo tenía muy buenas prestaciones, fue hecho con ruedas de Renault Gordini, vehículo de la época también, y el chasis totalmente artesanal. Cuando se quiso presentar en sociedad, tuvimos el inconveniente de que no tenía la presencia y tenía muchos detalles, la presencia que necesita y tenía muchos detalles de terminación. Por ejemplo, el cierre de las puertas, luces de los vidrios, el techo, una serie de cosas. Era un monoplaza para dos personas. Si ustedes ven adelante van a ver las baterías, en la trompa se ve abajo el paragolpe de las baterías. Tenía 16 baterías comunes de plomo ácido. Como llegamos a la conclusión que no era un vehículo para presentar, compramos un FIA 1, nuevo, totalmente nuevo, se le sacó el motor. Ustedes ahora van a ver el video que fue firmado en el Canal 3, en la provincia de Mendoza, en un programa de automovilismo. Este video muestra las características del vehículo, que eran muy avanzadas para la época. Ustedes van a ver un vehículo casi con las prestaciones de los actuales, hace 30 años atrás. Vamos al video. Bueno, el proyecto es una concepción totalmente nueva de lo que es un automóvil común. Esto es un auto eléctrico. Un auto ecológico. Ecológico sobre todas las cosas. El objeto que ande con electricidad es para que sea ecológico. En el mundo entero se viene peleando, luchando por el tema de ecología. Y aunque parezca una utopía, es algo que cada vez se va a hacer más necesario. Y el automóvil, a pesar de las ventajas que tiene, tiene el inconveniente de tener una gran contaminación y ser una cosa importante para la polución. Nuestro proyecto consiste en hacer este auto, que ustedes van a ver ahora. Y el objeto es conseguir apoyo para que sea un proyecto nacional y que se pueda exportar, incluso fabricarlo acá en la Argentina. En otras partes del mundo también se está haciendo, pero acá en Sudamérica creo que somos los primeros. ¿Por qué no nos vas explicando entonces, o vos mismo andás llevándonos por parte? Porque si yo de preguntarte te preguntaría tantas cosas. ¿Cuál es el motor propiamente dicho? ¿Cuál es el motor suplente? Bueno, acá hay dos motores. El que se ve a simple vista que está acá, este que estoy señalando yo, es un motor convencional de combustión interna, de dos cilindros, de 54 HP. Pero el motor que realmente interesa es el que está allá abajo, que no se puede ver bien. Es un motor eléctrico que está acoplado a la transmisión convencional del auto. Este es un Fiat Uno. ¿De cuánto peso estamos hablando de este motor o de este auto? El auto originalmente pesa alrededor de los mil kilos. Pero con todo el equipo más la batería, que es el inconveniente que realmente tiene este tipo de automóvil, se va a mil cuatrocientos kilos, lo cual nos perjudica bastante. Lo que pretendemos es hacer un diseño de un auto más liviano. Lo que significa la parte de chasis, todo lo que es no esencial al funcionamiento eléctrico, hacerlo más liviano, en fibra de vidrio o de otro tipo de diseño. Esto azul que vemos acá, ¿qué es lo que sería? Este es un depresor, que hubo que colocarlo, porque como el motor eléctrico no tiene desaceleración en forma, por la compresión, y el sistema de servofreno original que tiene no se producía la depresión. Entonces es un depresor adicional que tiene. Explicame un poquito cómo haces la transmisión de movimiento en este vehículo, ya que me dijiste que usa, y estamos viendo, una caja original. La conexión del motor a la caja es una conexión convencional, también diría. Va acoplado con el embray en la directa, y tiene las cinco velocidades. El motor eléctrico tiene unas revoluciones constantes que se maneja con esta caja. Esta es la parte electrónica que maneja la dosificación de la energía que va a la parte eléctrica del motor. Como mantiene la velocidad de las revoluciones constantes, la caja se usa para ir dándole más carga al auto, para que la quiera imprimir de velocidad. A su vez se maneja con un control que tiene el mismo acelerador, y simultáneamente acelera los carburadores para cuando ande en forma híbrida también esté todo acoplado. Híbrido significa que puede andar a nafta y a eléctrico. Un motor a explosión sería y un motor eléctrico. Cuando trabajan los dos juntos, la velocidad máxima puede llegar a 140 kilómetros. Por favor, me lo repetí. 140 kilómetros. Y en forma eléctrica sola, 100 kilómetros. ¿Qué peso calculás del automóvil, me dijiste, sin el motor? Nosotros lo hemos pesado completo, con el motor y todo, 1.400 kilos. Es bastante pesado, pero teniendo en cuenta los otros autos eléctricos que hay en el mundo, todos se encuentran con el mismo problema, que es el peso de las baterías. Hasta que no se desarrollen unas baterías que no sean de plomo, porque las baterías son de plomo ácido, hay baterías más livianas, pero en relación peso-potencia no tienen el mismo rendimiento que las de plomo ácido. Por lo menos hasta ahora y dentro de la tecnología que se puede palpar rápido, no una tecnología tan sofisticada que no salga nunca el auto, por lo menos en este momento. Las baterías las hemos puesto debajo del asiento, ahora se las voy a mostrar. Se han hecho unos habitáculos debajo del asiento, tratando de compartir el peso entre el eje de atrás y el eje de adelante. ¿Y el recargarlo lo recargas por acá o en un costado? No, tiene un cargador incorporado, muy chiquito, y se saca un cable directamente y se enchufa en la línea domiciliaria. De 4 a 6 horas se puede cargar. Acá vemos el compartimiento interior del vehículo y acá atrás has colocado algo. ¿Me puedes explicar? Porque a mi entender aparentemente son simples baterías. Bueno, el aspecto exterior son simples baterías, pero han sido baterías diseñadas especialmente para este auto, usando materiales convencionales. Pero en la parte interna de la batería se han hecho algunos cambios que es tecnología nuestra nomás. Se puso abajo el asiento para compartir el peso, incluso con el asiento en la posición original, no molestaría en absoluto a lo que significa el manejo y la conducción. Acá, si la cámara no sigue, hemos notado... Y tiene bocina y todo. Hemos notado que hay como una pequeña palanca de cambio al costado. Esa palanca es un corte general de la energía. Desplazándola hacia atrás se produce la desconexión de todo el sistema. Tenemos dos medidores. Uno de ellos marca la cantidad de energía que tiene, o sea, el tanque de nafta comúnmente, la reserva, y el otro el consumo que se va produciendo en el momento que uno funciona. Lo demás es muy similar. Se usa toda la parte común del auto. Interiormente quiere decir que salvo encontrando esto, que yo digo que es una pequeña palanca de cambio, y estos búmetros, búmetros creo que se decía. Son búmetros. Son voltímetros y amperímetros. ¿Las baterías las diseñadas acá en Mendoza o en el país? No, no, son diseñadas acá en Mendoza. Yo tengo la virtud de haber sido un armador de batería por herencia. Mi papá armaba batería hace mucho, y creo que fue el primero en Mendoza a armar batería. Y yo eso lo asimilé como quien asimila algo que ya se trae de abajo, ¿viste? Después estudió de electrónica, ingeniería, y ahí junté todo, y más o menos salió. Muchas veces hicimos autos que no sirvieron. Bueno, llegábamos a tres kilómetros, nos teníamos que ir caminando, nos traíamos con unas lanzas y un desastre. Y así se fue produciendo un estudio donde, por eso te digo que la confianza que ellos tuvieron al proyecto es tan importante como el proyecto mismo, porque hubo cuatro años, y hay que bancarse cuatro años de fracaso, y donde en cualquier momento uno larga todo. Y llegó el momento de formarlo en un auto, en un auto de concepción positiva, como es un auto como este. Se compró un auto cero kilómetros. Creo que esto es interesante porque uno lo ve incorporado en este FIA 1, y creo que la imagen exterior, si bien es cierto que se basa en el diseño de un ingeniero, o varios ingenieros que estuvieron trabajando en el proyecto para la concesión de este vehículo, ustedes aprovecharon el vehículo, aprovecharon esa ingeniería para incorporarle su motor, y demostrarle a la gente de que realmente se puede tener un auto para que la señora vaya al supermercado, o como explicabas vos, no tiene aire acondicionado este vehículo, pero no necesitamos para ir a comprar un aire acondicionado, de mover, explícamelo bien eso. Claro, el tema yo le decía que actualmente se usa un auto de ocho cilindros, de 130 HP, para ir a comprar un kilo de carne al supermercado, y lo que se ha querido hacer con esto es tener un auto urbano, chiquito, de uso familiar y de uso urbano exclusivamente, donde no contamina, no hay ruido, y que pueda ser, es una especie de segundo auto, y no tan segundo auto si uno piensa que tiene la parte híbrida, por eso hemos pensado en el híbrido, cuando hablamos del híbrido es el otro motor adicional para aumentar la autonomía y tener otro tipo de performance. También va a estar muy contento la gente, que no va a haber contaminación, al no haber escape no hay humo, ni contaminación. Quisiéramos agradecerte, habernos tenido la oportunidad y habernos tenido un poquito en cuenta para la presentación de este vehículo, creo que en televisión todavía no ha sido presentado. No, por eso, esto es un proyecto de San Martín, después se hace como proyecto de Mendoza, después lo vamos a hacer como proyecto nacional. Si es de nuestro pueblo, con nuestro origen acá en San Martín, lo que creíamos nosotros conveniente es que primero lo tengan ustedes. Lo que le pedimos es que colaboren con nosotros en la difusión y si puede salir a nivel provincial y después nacional, no sé ustedes cómo se manejan con este tipo de notas. Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos a tener orgullo todos de que anden muchos coches como este en el país, creo. Gracias. Bueno, acaban de ver el primer video que les mencioné y van a ver ahora las prestaciones comparadas en el mundo con respecto a otros autos que se estaban fabricando. Acá tenemos las prestaciones que habíamos logrado en ese momento y estamos en el sexto lugar. En primer lugar estaba el IMPACT de la General Motor que daba 160 kilómetros de velocidad y tenía una autonomía de 200 kilómetros. Es un auto que habían gastado fortuna y con baterías de plomo ácido. En esa época no existían todavía las baterías de litio. En segundo lugar estaba el chico de la BMW de Borbagen con 130 kilómetros de velocidad y verá híbrido. Después teníamos el IC de la BMW de 120 kilómetros de velocidad y 200 kilómetros de autonomía. En cuarto lugar estaba el ZUM de la Renault. Nosotros estábamos ubicados en el sexto lugar después del LA-301 que da 80 kilómetros de velocidad con una autonomía de 100 kilómetros. El Eco-H1 que era nuestro auto hecho por la compañía Argentina de Tecnología que armamos con mi socio para poder diseñar este vehículo nos daba 95 kilómetros de velocidad y teníamos una autonomía de 100 kilómetros. En el grupo de vehículos que eran de 16, 15 vehículos nosotros estábamos en el lugar sexto. Le estoy dando una relación mundial con respecto a las performances que habíamos obtenido en esa época. También hicimos nuevos conceptos que en esa época tampoco se hablaba ni se podía entender. Por ejemplo, la carga solar que el vehículo podía ser cargado desde un enchufe o con energía solar. Esta es una hoja de una de las carpetas que presentábamos y les muestro ya la casa con la placa solar para cargar el vehículo. Concepto que nosotros teníamos con una mirada de avanzada muy, 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 muy profunda. Y también como otra prestación que recién ahora se está hablando o que incluso ni se habla es que el vehículo también puede suministrar energía a la casa. También la poníamos en la presentación de nuestra carpeta. El vehículo se invierte el proceso en las baterías que tiene el vehículo más el inversor que está dentro del motor podía alimentar la casa. En este caso, siete días con la potencia que teníamos. Nuestro auto tenía 11 kilovatios de almacenamiento en la energía. Bueno, todo esto es un poco de historia y ahora les voy a mostrar el segundo video de un canal de televisión muy importante también de la época en el año 1994 un programa que salía en Buenos Aires que se llamaba Argentina Secreta. Andaban buscando en todo el país casos con cierta relevancia y firmaron el funcionamiento de este auto Eco H1 Eco porque la apliqué aire el video sale, mi hijo le decía auto Eco por decirle eléctrico. Hoy está muy de moda hablar de autos eléctricos pero en esa época era algo bastante una utopía, bastante difícil pensar en que un auto podía ser eléctrico. Vamos al video. Parece un chiste pero en la ciudad de San Martín en la provincia de Mendoza hay un señor que tiene un auto eléctrico con enchufe y todo. Con el auto hace los mandados va y viene y le pelea por igual la salida frente a los semáforos a coches nafteros, gasoleros y con propulsión a gas. Cuando se le acaba la batería se detiene frente a un enchufe recarga la energía y se vuelve a casa. El autor de tan singular propuesta desarmó su auto porque estaba cansado de gastar nafta y no toleraba detenerse ante los surtidores. Pensó y pensó y encontró la solución meterle un motor eléctrico. El motivo de la construcción de este auto o la experimentación en la cual hemos querido producir este tipo de auto ha sido porque hay una necesidad mundial con respecto al tema de ecología. La contaminación que producen los autos en la actualidad es muy grande. No en esta ciudad que es una ciudad chiquita sino en ciudades mucho más grandes como Santiago de Chile o México. Tuvo que resignar parte del baúl para instalar las baterías y reformar el motor para que funcionara a electricidad pero como es mecánico las cosas le resultaron relativamente sencillas. Los amigos le hacían chistes pero él seguía con lo mismo la nafta es cara muy cara. Todos los autos deberían ser eléctricos. Este auto le llamamos Eco por dos motivos Eco porque es ecológico y porque mi hijo le decía el auto Eco por decir eléctrico y realmente ya siento un cariño muy grande por el auto ya que es como como algo tan tan fuerte como un hijo. No sé cómo poder explicar esa sensación porque ha sido como dije recién un auto concebido puramente de de la nada de conceptos que no existen por lo menos en forma convencional normal y se han ido logrando cosas que van surgiendo como cuando nace algo nuevo. Los amigos cuando vieron que el auto funcionaba se callaron la boca pero por un tiempo después de la privatización de las usinas volvieron a la carga. La electricidad también es cara le dicen pero José no se amilana dice asegura perjura que su auto puede recargar las baterías con paneles fotovoltaicos. El sol es gratis replica. El auto gasta menos aceite tiene un andar más suave acelera más a fondo y tiene un sinnúmero de ventajas sobre los de motor a explosión. No lleva bujías ni distribuidor ni desde luego carburador. Por ahora tiene poca autonomía apenas 100 kilómetros. Pero claro para la ciudad alcanza y sobra. Para él es como un hijo de las ideas. Solamente el que lo ha hecho siente lo que yo estoy sintiendo en este momento que es una satisfacción porque muchos proyectos uno trata de hacerlo y no llega a fin. Este ha llegado a fin. Ustedes vieron los otros prototipos y en este momento estamos viendo un auto real funcionando con electricidad. Creo que es el primero en el país por lo menos que yo conozco. Y para mí es un orgullo de haber sido el primero. Las baterías se cargan en una noche en el garage de la casa. Son de 12 voltios y le permiten una velocidad crucero de hasta 60 kilómetros por hora. Si por una de esas cosas la casa se queda sin luz él puede desde el auto darle corriente a la casa durante 24 horas. La cosa es tan loca que si se queda sin batería podría retornar a su casa con baterías convencionales aunque el auto no está diseñado para eso. Desde afuera desde luego es un auto común y corriente sobre todo esto último. ¿Quién dijo que hay cosas que no se pueden hacer y quién aseguró que el ingenio humano tiene límites? El auto eléctrico es una realidad tan real que si alguna vez va por San Martín en Mendoza trate de no cruzársele. Todo en él es eléctrico pero sus frenos son convencionales. Como conclusión les voy a decir que este vehículo nunca se hizo en serie a pesar de haber tenido muy buena tecnología de haber cumplido con los parámetros normales de funcionamiento urbano porque la situación económica del país y los avatares normales de esta situación nunca hubo confianza ni inversores suficiente sumado a la presión de las distintas fábricas. En esa oportunidad uno de los responsables de las empresas de fabricación de autos acá en la Argentina me dijo mira imposible que hagamos algo porque estamos muy comprometidos con los contratos con el exterior los contratos que tenía eran de Sebel de Fiat de Peugeot no podían modificar ni siquiera un amortiguador menos la construcción de un vehículo. Para mí fue una disilusión muy grande se perdió un poco de entusiasmo se nos vino un poco la moral abajo pero en definitiva a la larga me representó mucho beneficio porque fui reconocido para otros trabajos de electrónica de potencia la fabricación de un troll por ejemplo desarrollé desde ese momento hasta ahora 10 autos más que si se los voy a mostrar en los próximos videos hasta el día de hoy estoy construyendo automóviles y el último que se los voy a mostrar en un próximo video es totalmente solar y es autónomo se los voy a mostrar muy pronto bueno si les ha gustado denle like y suscríbase a este canal para que YouTube le avise cuando salga el próximo video hasta la próxima